De mis ojos están brotando llantos, a mis años estoy enamorada. Tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud de mi pasado. Si te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido. Y verás lo que vas a perder cuando vivas conmigo. De mis labios están brotando sangre. Mi virota la tengo sepultada. Hoy me entrego en tus brazos como en nadie. Porque sé que tu amor, si mi amor, no vale nada. Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido. Y verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo. ¡Eso! ¡Ay, ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!